Música 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 Saca salado Sácalo de su lado Vale? Pica 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 Vamos vamos Sin locura Sin locura, sin locura, ¿vale? Mantén, mantén trabajo eso. A por ella, a por ella, a por ella, a por ella. A por ella, a por ella. Cerran un poco los codos. Ahora, ya. Dos puntos para él, Pedro, te agarró la pierna. Te agarró la pierna, venga, vamos. Vamos, vamos, vamos a soltar eso. Cruzando, cruzando. Vete cruzando. Abre la guardia para que trabaje. Ábresela acá. Ábresela tú. Pedro, tiene que abrirla tú, Pedro. Pedro. Unido, vamos, 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 vamos. Vamos, Pedro. 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 Seguro. No, 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 no. A qué espérate. ¡Vamos acá! ¡Vamos!